Todo es malo en Netflix, como la gente cree. Porque he escuchado mucha crítica en Netflix, la verdad. Mucha crítica a ellos, como que critican tanto, me entiendo. Para mí, hasta el momento, para mí hasta el momento es el mejor, es el mejor proveedor. Es el mejor. Porque no hay otra plataforma tan estable y con pinche rata, Daniel, está bien fuerte. Ay. Este. Aquí hay otro señor.